Hola a todos de nuevo, bienvenidos a esta siguiente sesión de nuestro curso en línea. El día de hoy vamos a hablar de algo que son los algoritmos. Los algoritmos son algo fundamental en cuanto a la programación, porque nuestro programa se va a encargar de procesar esos algoritmos y ejecutarlos o llevarlos a cabo con el lenguaje que nosotros le indiquemos. ¿Pero qué es un algoritmo? Imaginemos cualquier actividad cotidiana de nuestro día a día, por ejemplo, el prepararnos una taza de café. El hecho de prepararnos una taza de café lleva todo un procedimiento, desde el encender la cafetera, quizá el tomar la taza, colocarla, llenarla, prepararlo, cada una de estas actividades conforma todo el proceso de prepararse una taza de café. La definición del paso a paso de cada uno de estos procesos es lo que nosotros llamamos algoritmo. Un algoritmo va a ser la serie de pasos que se van a llevar a cabo para concluir una actividad. Por ejemplo, cuando nosotros nos preparamos café, si tenemos una cafetera, pues la cafetera viene con un instructivo de qué es lo que se debe hacer. Nos indica, por ejemplo, que debemos de tomar el café de nuestra preferencia y el cual debe cumplir con ciertas características, como debe ser el grado de qué tan molido debe estar, etc. Pero nosotros debemos de tomar el café, colocarlo en el filtro, poner el filtro en la cafetera, después tomar agua, llenar la cafetera con el agua correspondiente, dependiendo de la cantidad de café que nosotros queramos preparar y después encender la cafetera, esperar a que el agua fluya a través de la misma y termine con el drenado de nuestro café. Posteriormente, tenemos que tomar el recipiente de la cafetera y servir el café en nuestras tazas. Cada uno de estos procesos es lo que conforma el algoritmo necesario para preparar una taza de café. Entonces, ¿por qué es importante esta parte de los algoritmos? Porque nosotros a nuestro lenguaje de programación le vamos a definir paso por paso qué es lo que tiene que hacer dentro de nuestra rutina o nuestro programa. Entonces, el éxito o fracaso de nuestro programa va a depender de qué tan claros podamos ser nosotros con esas instrucciones que nosotros demos. Al final, la computadora solo se encarga de ejecutar lo que nosotros digamos, pero si nosotros damos instrucciones incorrectas o en el orden incorrecto, pues el programa no va a funcionar. Pensemos en el caso de la cafetera. ¿Qué pasa si yo solo agrego el agua, pero no agrego el café? Lo que voy a obtener solo es agua hervida. O por el otro lado, si yo solo agrego café, pero no agrego el agua, pues lo que voy a obtener es una cafetera con café, porque no voy a tener nada en mi recipiente. De igual forma, el éxito y la funcionalidad de mi programa va a depender del orden y de la claridad con la que yo dé estas instrucciones. Entonces, esto es lo que convierte a los algoritmos en algo tan importante. Pero, ¿cómo es que genero yo un algoritmo? El hecho de crear un algoritmo depende en gran parte de mi capacidad de análisis de un problema en específico y por supuesto necesito tener primero un problema. En este caso, mi problema es el servirme una taza de café. Eso es lo que yo quiero resolver. Entonces, para poder generar ese algoritmo, primero necesito analizar todo lo que implica el problema en cuestión. El primer paso es ver qué elementos o qué componentes o qué características voy a necesitar yo derivado de ese problema. Por ejemplo, la cafetera, el café, el agua, la taza, la crema en caso de que quiera agregar crema a mi café, el azúcar, etcétera, todo eso son variables o son elementos que conforman el contexto de mi problema y que necesitan estar completamente definidos para yo poder resolver y crear el algoritmo que ejecute ese problema. Una vez que puedo abstraer todos los elementos que conllevan este problema, debo de proceder a abstraer los pasos que estructuran la solución de mi problema como tal. Con abstraer me refiero a poder definir, ya sea en una hoja de papel o en mi mente o como sea, pero poder definir cada uno de estos elementos y posteriormente cada uno de esos pasos. Y aquí es donde entran los famosos diagramas de flujo. Un diagrama de flujo me permite definir cómo es que se va llevando paso a paso mi problema, mi programa, perdón, y qué es lo que sucede en caso de que ocurra tal o cual cosa. Por ejemplo, supongamos dentro de mi café que yo no cuento con el café adecuado, derivado de la especificación de mi cafetera. Entonces, ese suceso o ese evento me va a generar dos vertientes. Si cuento con el café, procedo con el algoritmo como normalmente debería de suceder. Si no cuento con el café, debería de ejecutar otro proceso u otro programa que probablemente me implique el adquirir un café, el tipo de café adecuado. Aquí es donde empiezan a derivar las diferentes posibilidades y donde nuestros programas empiezan a interactuar entre sí. Entonces, nuestro algoritmo, y más en concreto la abstracción de todas estas ideas y de todos estos pasos, nos va a llevar a crear este tipo de situaciones. Como pieza fundamental, entonces tenemos que es el poder abstraer el entorno de mi problema, cuáles son los factores o los elementos que intervienen dentro de... Y posteriormente, poder abstraer los pasos que yo debo de llevar a cabo y sus diferentes consecuencias para poder crear mi algoritmo. Entonces, esto como base de la programación, junto con todos los elementos que vimos anteriormente y con todas las características que conforman nuestro lenguaje de programación, nos van a permitir generar programas que sean realmente eficientes y que de verdad nos sirvan para solucionar algún problema. Entonces, en términos generales tenemos los conceptos básicos que nosotros podemos usar dentro del tema de programación. Más adelante, conforme vayamos avanzando, vamos a enfocar estos conceptos y los vamos a ver trabajando dentro de un programa bien hecho y propiamente definido. Posteriormente, en los siguientes videos, vamos a pasar a nuestro siguiente módulo que es la introducción a la programación, cómo hacemos el setup de todo nuestro ambiente de programación y cómo es que nosotros vamos a usar el lenguaje HTML y el lenguaje CSS para poder crear una interfaz de usuario que va a interactuar con nuestro programa hecho en JavaScript. Por supuesto, aún no tenemos un programa hecho en JavaScript, pero vamos a tener la interfaz con la que vamos a interactuar que nos va a definir el problema con el cual nosotros vamos a generar el algoritmo necesario y nuestro respectivo programa de JavaScript. Entonces, primero necesitamos generar el problema y después necesitamos generar la solución. Así que, en este módulo, pues, tenemos todo por el momento, tenemos todo lo necesario en cuanto a nivel conceptual se refiere para poder empezar a desarrollar cosas ahora sí con código. Así que, nos vemos en el siguiente video que va a ser la presentación y nuestra introducción para la preparación de un ambiente de desarrollo y nuestros respectivos lenguajes HTML y CSS. Nos vemos en el siguiente. Gracias. Gracias. Gracias.